Hola, buenos días. Hoy estamos mirando el disco de freno de NG modelo 1187, eso 1187, y este es para la Biwis 100cc, que es muy popular en Sudamérica, de la Yamaha. También funciona en varios modelos de 50cc de la serie de Yamaha y varios modelos de motos chinas. Es un disco de freno hecho en España por NG, una compañía con más de 40 años en el mercado español, y es una calidad superior que los discos de freno chinos que vienen con la moto. Así que si tienes una emergencia o tienes que frenar de verdad, es mejor tener un disco de freno de calidad como NG. Puedes visitar la página de internet de ngbreakdisc.com, o para ordenar, visiten mrp-speed.com. Desde Miami tenemos todo el surtido de NG, disco de freno NG, para 50 y 100cc Biwis, disponibles ahora. Modelo número 1187.